pero están haciendo fuerza muy bien espectacular, adelante, adelante bien, dirige técnicamente al equipo amarillo y lo recibimos con un fuerte aplauso al Ruso Rivolsi el Coco Basile no pudo venir habló con Sebastián Bataglia, anoche estuvo en la cena en una park por eso integrantes de su cuerpo técnico que también estuvieron con la selección argentina hoy van a dirigir el Ruso Rivolsi y el preparador físico principal de aquel cuerpo técnico de Coco Basile, estoy hablando de Carlos Divos bien, bueno no está el Coco, le mandamos un abrazo muy feliz de entrar a este set donde hay muchos recuerdos y traigo un saludo muy grande, no pudo venir tiene un problema en la rodilla Coco Basile, le manda un abrazo grande a todos ustedes y no se olvida más de Boca seguro aplauso al Coco Basile entonces que no pudo estar presente por una lesión gran cantidad de jugadores en este equipo amarillo campeones de aquella intercontinental frente al Milan por penales Schiavi, Burdizzo, Donet, Cassini, Caña y Arley todos titulares en aquella jornada y ahora veremos más a los del Real Madrid a los de la final contra el Real Madrid seguramente mucha presentación el equipo azul Carlos Bianchi, bienvenido viene a Carlos Bianchi como técnico y está presente en la bombonera vino con Totti Beglio como ayudante de campo y con Julio Santella como su preparador físico me pone contento este recibimiento porque más allá de su último ciclo que no fue para nada bueno Boca debe estar eternamente agradecido para con Carlos Bianchi y está bien que reciba esto cuatro torneos locales tres libertadores y dos intercontinentales ganándole al Real Madrid y al Milan el creador, ¿no? el dueño de la fábrica Carlos Bianchi si hay algo que debe tener el ser humano es gratitud y el hincha de Boca con esto demuestra gratitud del último paso no se lo recuerda a nadie Bianchi sigue siendo Bianchi el dueño de la fiesta que Sebastián se merece creo que por todas las cosas que le dio a Boca lo mínimo que se puede llegar a hacer es una pena que haya tenido que terminar su carrera por una lesión pero creo que los años que pudo hacerlo bien lo disfrutó y que ganó todas las cosas que ganó felicidades a todos el más ganador el que armó equipos donde todos los que fueron ovacionando y aplaudiendo emergieron como figuras o como jugadores importantes o inesperadamente importantes por eso el recuerdo perfecto está que así suceda míralo a Pinto mira ¿te acordás? empieza a insultar a Angelici sí pegado a la ovación a Bianchi y confundido con lo que no fue tanto aplauso para Pinto el insulto al presidente ECO bueno el termómetro lo tendremos cuando aparezca Riquelme con el número 3 por ahora Pinto empieza a formarse el equipo azul también está el amarillo ya en el campo de juego con el número 4 Julio Marchand Julio Marchand santiagueño él con pasado en Racing también al que le regalaron una vez el cassette del partido con el América dijeron si querés que te compre el Milan repetí todo ah mira interesante detalle ¿quién dirige el partido? ¿Valdazzi? sí con el número 5 Gustavo Barros Esqueloto los dos hermanos perfecto asistencia perfecta sí las ausencias son Orión Oscar Córdoba Pablo Ledesma Clemente Rodríguez y el Coco Basile que como recién dijo Rigolsi tuvo un problema en la rodilla sumo a a Robarrena que se quedó con su familia porque hace mucho tiempo no estaba con ellos con el número 6 el Pichi Herbes está Pichi Herbes de los pocos del plantel profesional ¿no? está también el Cata Díaz claro y Sara y Sara que ya salió y hay un juvenil un arquero que vino seguramente a tajar porque me parece que Sara no va a participar es Galván 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 bien Valpichi Herbes hacia un costado este equipo es el que terminará obviamente que todo va a terminar con Sebastián Pataglia con el número 7 y ahora le lo recibimos con un aplauso Daniel Cata Díaz Riquelme y Palermo y antes el Cata hay un lindo amorbo también ¿no? porque el 10 y el 9 vuelven a estar juntos en una cancha totalmente porque recordemos que en la despedida de Palermo Riquelme no estuvo claro sí señor bien por el Cata señores de los jugadores un poco de actualidad sí de los jugadores que están metidos dejó una frase muy polémica Riquelme en la semana que desde hace un año el hincha de boca no viene a ver jugadores con lo que se identifique con el Cata sí compartir con con toda la gente y bueno también acompañándolo a Seba en algo muy importante para él con muchos compañeros ¿no? sí con muchos compañeros y con mucha gente que que uno desde desde chico veía por televisión y y con el sueño de poder vestir esta camiseta gracias Cata te está diciendo ¿a quién veía de chico por televisión Tans? y hay muchos Caña Caña ¿no? lo veía de chiquito a Caña bueno al flaco y flaco de chiquito lo veías también dijo flaco bueno se va a armar en el primer córner se arma a Carlos lo veía por televisión también pero bueno hay muchos jugadores bien se ríe Caña Diego le vas a contestar después el que no vino y es muy amigo de Sebastián Batalia Rodrigo Palacio debe estar de vacaciones en algún lugar con el número 8 con el número 8 José María el Pampa Calvo el turno del Pampa Calvo que yo lo tengo como supuestamente titular en el equipo azul si si ¿no? junto a Ibarra Bermúdez y Matellán la defensa del equipo azul ¿cuántos están para bancar los dos de 40? y hay que ver bueno para eso hay tantos el Neri Barra está para bancar con el número 9 Aníbal Matellán mirá Matellán el que marcó a Figo señores Aníbal Matellán físicamente bastante bien el número 10 recibimos a José el Pepe Basualdo el aplauso para el Pepe Matellán me quedo con Matellán y ahí se viene Ibarra en cualquier momento en Matellán está uno de los ejemplos que en general siempre damos de Bianchi ¿no? esto de que jugadores por ahí que tenían otro destino con Bianchi llegaban al éxito y viene con el número 11 recibimos a Hugo el negro Ibarra Hugo Benjamín a la cancha que lateral Ibarra con poco recorrido en la selección ¿no? lamentablemente para él claro sí, sí muy poco muy poco época de Zanetti época en la cual Bielsan no no lo eligió pero Ibarra de los últimos ¿cuántos años lo mejor en el puesto? qué infierno qué jugador bárbaro coincido nada una alegría enorme por volvernos a encontrar todos y bueno este es un agradecimiento a toda la gente que siempre nos apoyó y creo que es el momento que tienen que disfrutar son ellos y el homenaje a Seba ¿no? por supuesto así que nada Seba se merece este momento lindo la verdad que también ha dejado muchísimas cosas en el club y la verdad que hay que felicitarlo y gracias a toda la gente que ha venido a apoyar este momento bien negro disfrútalo chicos ¿cuál es el vínculo de Ibarra con Boca? trabaja en la reserva junto Martiabi y Bracamonte la técnica de un 10 cuesta el servicio de un lateral y acá también hay una evasión claro interesante para el Chelo señores el que también fue importante en una intercontinental con Guillermo en el banco el Chelo acompañante de Riquelme y de Martín Palermo fue aquella delantera del 2000 ante el Real Madrid se arma el Real Madrid ese día Córdoba Ibarra Bermúdez Traverso Matellán Bataglia Cerna Basualdo Riquelme Delgado Palermo claro un par de ausentes pero el resto lo tenemos ahí está Bermúdez está disfrutando el hincha de Boca a través de la pantalla de Cablevisión en vivo desde la bombonera en la gran noche de Seba Bataglia está contento el hincha Ceneise no para de aplaudir no para de reírse no para de disfrutar es un homenaje a Bataglia pero es un repaso al momento un momento histórico impresionantemente histórico una década y un poco más de un club que se cansó de ganar presentamos ahí en clave también esta noche el señor Mauricio el Chicho Cerna y Chicho cae simpático a donde vaya a ver el estado de Chicho Chicho estuvo presente hoy en lo que fue el almuerzo ¿no chicos? Chicho está excedido de peso les adelanto pero va a correr se va a divertir un personaje un showman un personaje si hay un jugador para armar algo en torno al desenlace de la noche y Bataglia como protagonista hay que llamarlo a Chicho Cerna y si o sea vos decís que si tiene que haber un penal y por ejemplo que onda el recibimiento de los tantos colombianos amados en la Argentina pero es la fiesta de Sebas y que lo disfruten con todo un abrazo ya está abrió y cerró sabiéndose correr conciso va quedando poco para el momento cumbre recibimos con la camiseta número 15 a Roberto el Pato Abondancieri otro campeón del mundo otro hombre con pasado en la selección argentina surgido de Rosario Central el Pato Abondancieri supo ser después de comerse banco y esperar su momento el heredero el sucesor de Oscar Córdoba y aquí está saludado por todo el pueblo Zeneise una vez más si la verdad que muy emocionado por estar acá de pisar de nuevo este campo como era Bombonera que me trae mucho recuerdo y bueno especialmente estar en la fiesta Sebastián que es un orgullo estar en su despedida gracias Pato y también la evolución del arquero hasta con ese saque del pie totalmente que antes era un defecto y pasó sin una virtud viste que se puede evolucionar de grande obviamente clave para celebraciones fuerte aplauso el único hombre que tiene un arco en su casa con el número 16 Martín Palermo y ahora ahora el tacómetro se fue a las nubes Martín Palermo en la despedida de Bataglia también presente cuánto ídolo junto cuánta figura rutilante de Boca y del fútbol argentino todo presente en esta noche bueno ustedes el 9 el hombre que hizo posible lo que parecía imposible si Tato al que se le hizo una despedida aquí en la bocadera mira es más fácil para quebrarlo emocionalmente que a Guillermo si absolutamente claro el loco es de lágrima un poco más fácil cómo está esta noche bueno buenas noches a todos una satisfacción enorme ahí está la hermana si la familia de Martín Palermo presente el himno de la despedida muchas gracias Palermo y lo van a lograr de entrada va a agrimear mirá mirá al borde que bárbaro lo que mueve el fútbol por Dios no se olvida la vida gratitud plena la emoción de mi hermano para arrancar compartir este momento nuevamente acá dentro de la bombonera y nada siempre es gratificante recordar tantos lindos momentos acá disfrútenlo ustedes que son los verdaderos personajes de esta gran fiesta gracias Martín no sé si personajes pero si destinatarios protagonistas en el campo de juego pero destinatarios los de la tribuna los que en este momento nos están viendo